Presidentas parlamentarias, voy a tocar algunas reflexiones que hemos hecho en el Carrequín Podemos sobre el caso Marguello. Tres de los cuatro acusados en el caso Marguello no irán a la cárcel, pero serán castigados con penas entre siete y nueve años de inhabilitación administrativa para el ejercicio de cargos públicos. Este asunto no ha acabado bien. Ha habido amiguismo, corrupción y malversación de fondos públicos. El Gobierno vasco ha tenido una oportunidad de demostrar un sentido ético en la acción política y de prestigiar la propia acción política delante de la ciudadanía vasca. Ha perdido esa oportunidad. Yo no voy a ser largo. Ha habido tiempo para hablar exhaustivamente del tema del caso Marguello. Solamente voy a hacer una pequeña introducción y dos breves reflexiones sencillas. Después de diez años de que el Gobierno vasco que dirigía el Partido Socialista presentase la primera denuncia por irregularidades en la externalización de los servicios de Osaquidecha en beneficio de las empresas vinculadas al exjefe de sanidad del Hospital de Cruces, Juan Carlos Marguello, la audiencia provincial emitió el lunes 10 de septiembre una sentencia en la que absuelve a los imputados, dos de ellos altos cargos, Partido Nacionalista Vasco, de los delitos más graves a los que se enfrentaban. Fraude, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. En la última sesión la Fiscalía pedía la indemnización al Gobierno vasco que indemnizaran al Gobierno vasco con 6.8 millones de euros, que es la cantidad de dinero que recibieron las empresas de Marguello en esos contratos. Durante diez años el Ministerio Fiscal destacaba que las empresas de Marguello no aportaban nada, eran solo intermediarias. Solamente dos comentarios sobre este tema. No invertir en el sector público, invertir en el sector privado, como todo el mundo sabe, es descapitalizar el sector público. Ustedes no lo llamen malversación de fondos si no quieren, pero realmente es un tema grave que tendremos que reflexionar en la estrategia de colaboración en el mundo sanitario público-privado. Y, por otra parte, todos los que trabajábamos en el Departamento de Salud en aquellos años, estoy hablando del periodo 2004-2007, sabíamos que las tasas de ganancia de las empresas de Marguello eran las más altas de las políticas de conciertos que había hecho el Departamento de Sanidad en los últimos 15 años. Las tasas de ganancias de la empresa Servicios Sanitarios 21 eran las más altas. Nos sorprendió, lo hablábamos en el café, los inspectores médicos, nos sorprendió esa tasa de ganancia que no ha aparecido cuando se habla de malversación de fondos públicos. 2004-2007, casi diez años en donde las empresas de Marguello, que no aportaban nada, contrataron clínicas para las listas de espera que había que disminuir. Recuerdo a sus señorías que entre el 2009 y el 2012 estuvo de consejero el doctor Rafa Bengoa y, del 2012 al 2018, John Darpon, que actualmente es consejero. Esta situación es bastante difícil de entender si no partimos de dos supuestos que los hemos vivido directamente. El primer supuesto es que Graviel Inclán, ex consejero de Salud del Partido Nacionalista Vasco durante ocho años y Juan Carlos Marguello, ex jefe de calidad del Hospital de Cruces, eran amigos. Eran amigos desde la facultad. Eran amigos personales. Dice, ¿cuánto de amigos personales? ¿Cuánto? Bueno, veraneaban juntos, no sé cuánto. Eran amigos. Y el segundo supuesto, el modelo de gestión, planificación y dirección del Departamento de Salud y sus tres delegaciones territoriales y de la Dirección General de Dios Aquidecha era muy vertical. Estaba basado en mutuas lealtades y complicidades en toda su estructura. No se puede entender todo lo que ha pasado si no hubiesen dado estos dos escenarios, la amistad entre el ex consejero y Juan Carlos Marguello y una toma de decisiones, una cultura de toma de decisiones autoritaria y vertical en la Consejería de Salud de Graviel Inclán. Incluso el ex consejero forzó un documento de adhesión en el que se denunciaban las nausebundas mentiras que se estaban virtiendo sin pruebas, que firmaron todos los altos cargos. Algunos no lo veían ni pizca de claro, pero se les dijo que firmasen ese documento, incluyendo nuestro consejero John Darpon. Pruebas. Las pruebas sobraban. Como conoció exhaustivamente la Comisión de Investigación que este Parlamento puso en marcha y presidió la parlamentaria Laura Garrido. Por esa Comisión de Investigación pasaron decenas de personas, técnicos, responsables, que conocieron los hechos y dijeron su opinión. Pedimos investigar hasta sus últimas consecuencias y devolver el dinero utilizado con malas artes de la Administración pública, dice, entre otras cosas, el dictamen de esta Comisión. Casi doce años para la sentencia. ¿Es normal que un juicio dure doce años? Dos gobiernos. Cambios en opinión fiscal. ¿Este era un tema de confrontación del PNV y del sobe? Esto era un delito. No era un tema de confrontación. ¿A qué vienen tantos cambios? Dos reflexiones y acabo. Una reflexión necesariamente de carácter político. Hay que hacer caso al Parlamento y lo que decidimos en las comisiones y en los plenos. Si no, se pierde legitimidad política delante de la ciudadanía. Lo que hacemos, lo que decimos en las comisiones, en los plenos, en las comisiones de investigación, en las posposiciones no de ley, en las preguntas sobre ellas, pierden prestigio como capacidad de control político-legislativo. Esta es la primera reflexión política. No hacer caso al Parlamento y a sus distintas mayorías, que en este caso, comisión tras comisión ha tenido, es desprestigiar nuestra capacidad política como institución. El Gobierno, pues, debe prestigiar la sanidad pública vasca como objetivo fundamental, la educación pública, las pensiones públicas, las políticas sociales públicas. No autorizar chapuzas de externalización que mejoran supuestamente la eficacia. Lo público siempre pierde cuando compite con lo privado porque es una competencia desleal. Siempre pierde porque se descapitaliza. El trozo de tarta que no va a lo público y va a lo privado no va a lo público. Eso es muy sencillo de entender. Se descapitaliza. Cuando Juanjo Ibarret, el ex-Lendacari, dijo estas listas de espere que quitar para diciembre, se inviertan en servicio público y en aquellas unidades de servicios técnicas quirúrgicas o técnicas complementares de diagnósticos que eran capaces de disminuir las listas de espera. Porque no eran coyunturales aquellas listas de espera, eran estructurales. El Gobierno debe dar ejemplo de buen hacer, de buena gobernanza, de impulsar el bien común, como dice la propaganda. Y la segunda reflexión es una reflexión de tipo ético. La ética estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano, la moral, la virtud, la felicidad y el buen vivir. Un observador independiente de cualquier ciudad de nuestra tierra que ha observado en todo el proceso del caso Margollo de los últimos doce años. Ha observado lo siguiente. Que los cambios de gobierno modifican su comportamiento ante quebranto de las mismas leyes de forma evidente. Segundo, que lo importante no es la ley, sino si perteneces o no al grupo de poder político dominante. Tercero, que no importa la opinión del Parlamento ni sus comisiones y menos de su comisión de investigación, sino lo que importa es la opinión desnuda del partido político hegemónico en el Gobierno. Y que, por lo tanto, desde el respeto a la independencia judicial, esto delante de la ciudadanía pone en entredicho la independencia, al menos, de las opiniones de los fiscales. Por todo ello hemos presentado esta PNL y acabo ya, porque yo solamente quería trasladar estas reflexiones sencillas. Esto no ha acabado bien. El desprestigio de este Parlamento es más que obvio. La pérdida de oportunidad ante una corrupción obvia del Gobierno vasco ha sido obvia. Y lo único que queremos decir es que, ante la corrupción, el amiguismo, el quebranto de la ley y la soberbia política, exigimos que se cumplan con las recomendaciones de la Comisión de Investigación Parlamentaria. No es otra cosa. No quiero insultar a nadie, no quiero plantear… Aquí se ha hablado mucho de Marguayo. Está claro para todos ustedes, está claro para todos nosotros qué está pasando y qué ha pasado. El Gobierno vasco no debe perder oportunidades políticas de prestigiar su propia acción. La gente se da cuenta, obviamente la gente de Esaquilecha, obviamente el Departamento de Salud. Todavía me acuerdo de los gritos que escuchábamos del doctor Elorriaga en el Departamento de Salud a los funcionarios que no hacían lo que él exactamente quería. Gritos coléricos. Era espectacular. Lo discutíamos todos los días. Solo me queda dar las gracias a Eva Blanco de Bildu, Laura Garrido del Partido Popular, Natalia Rojo del Partido Socialista, porque hemos llegado a una transacción que no nos satisface a ninguno de los cuatro, pero plantea cuestiones básicas de devolver la soberanía a este Parlamento y intentar trabajar con cierta ética algunos de los aspectos del trabajo. Hemos dejado pelos en la gatera, pero sin duda agradecer este comportamiento a los grupos políticos para llegar a una transacción de mayoría pues es y agradecer a Escarri Casco.